Primera edición de becas en Clau Rural. Se ha publicado la convocatoria por la que el Vicerrectorado de Cultura y Relaciones Institucionales, el Servicio de Actividades Socioculturales de la Universidad Jaume I, el Grupo de Acción Local Maestrat Plana Alta y la Mancomunidad Alto Palancia convocan la primera edición de becas en Clau Rural para la realización de trabajos final de grado para el curso académico 2021-2022. Son 16 becas dentro del programa de extensión universitaria, de las que 13 son para trabajos que se orienten a algunos de los municipios que integran el GAL Maestrat Plana Alta. El objetivo es fomentar la realización de trabajos final de grado orientados a los territorios de interior rural para contribuir a fijar la mirada del estudiantado en la ruralidad a la hora de plantear la resolución de problemáticas, el análisis de situaciones o la proposición de proyectos. Podrán optar a estas becas las alumnas y los alumnos de la UJI que se encuentren matriculadas en el trabajo final de grado de cualquiera de las situaciones que ofrece la UJI durante el curso 2021-2022 mediante matrícula ordinaria. Hay una consignación de 300 euros para cada trabajo seleccionado y el plazo de solicitud es hasta el 24 de enero. La presidenta de la Mancomunidad de la Alto Palancia, Jessica Miravete, ha señalado que la juventud es un segmento de población fundamental para el desarrollo social y económico de los territorios a causa de su papel estratégico en la lucha contra la despoblación y para la revitalización de los pueblos en los ámbitos social, económico, laboral y medioambiental. Así, con la realización de estas actividades de investigación y análisis, la Mancomunidad de la Alto Palancia reafirma su compromiso con la dinamización del territorio y ofrece al alumnado un mecanismo para completar su formación, aportando al mismo tiempo su conocimiento y propuestas innovadoras para el desarrollo de los pueblos de la provincia de Castellón.